...porque me van a preguntar por qué terminar de tener que cenar y todo, ¿verdad? Ya va piendo Andrés y ya la cosa va a estar ahí. Y bueno, yo os quiero contar un tema, un tema de los bonitos, de verdad. Diciendo a la comisión de fiestas, a la pelaria, que en este momento no está, a todos ustedes que me acompañan siempre. También quiero dar las gracias a mi esposo que me acompaña siempre al sonido. Y cómo no, gracias. Por eso, que gracias a Dios tengo la fundamental, que es el amor de los nuestros. Y yo tengo mucho amor a mi pueblo, a mis pedanías, a mis comisiones de fiestas. Y cómo no, a todos y cada uno de ustedes que me han visto cantar desde que era así. Gracias, gracias y gracias. Yo les dejo con un tecno, un tequero y hasta siempre. Que nos cuiden y nos bendiga San Isidro Lázaro y que lo pasen en grande. Gracias y un corazón. Muchas gracias. Es un tequero. Gracias. 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 Vamos a ver qué le cantamos por ahí. El recuerdo de opciones, por ejemplo, terminamos con así un poco de… ¿o qué me ofreces por ahí? Vale. Tú me entiendes. No me hacía ni caso. Estaba un patrón de esto. ¿Qué decís? Entonces, ¿qué? Nos sigues contratando, ¿verdad? Pues nada. ¿Qué le has contratado a la próxima? ¿Qué le han detido? Muy bien. Únimo. No. No.